Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Hemos llegado al bloque que más nos encanta y es preparar algo rico, saludable, agregarlo a nuestra dieta y en esta ocasión está con nosotros Zaira Sánchez, ella es licenciada en nutrición y vamos a preparar un picadillo con lentejas. Bienvenida. Hola, buenos días. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Oye, ya vemos que tienes casi todo aquí ya preparado nada más para integrarlo, creo, ¿no? Sí, todo listo. Eso es bueno. Sí, sí, porque si no imagina, tenemos que utilizar lentejas, entonces ya deben estar. Y que tienen, tanto las lentejas como las verduras tienen su previa preparación, ¿verdad? Sí. Si quieres vamos a comenzar y vamos a ver en pantalla los ingredientes para que la gente vaya tomando nota y también recordándoles que si no toman nota en este momento, al ratito en el Facebook Live, en la cuenta del Instituto Morelense de Radio y Televisión, van a poder hacer sus anotaciones. Tenemos que necesitamos para esta receta una taza de lenteja cocida, una papa cocida en cuadritos, una zanahoria cocida picada, un cuarto de cebolla picada, media taza de ejotes cocidos y dos tostadas. Y para la salsa necesitamos dos jitomates, un cuarto de cebolla, medio ajo, sal y pimienta al gusto, albahaca y orégano. Suena muy bien porque aparte, a ver, ¿cómo haces la lenteja? Porque yo me acuerdo que cuando la preparaba la dejaba una noche remojando. Exacto, eso es algo bien importante que tenemos que platicar. Por ejemplo, todas las leguminosas como lentejas, frijoles, garbanzos, alubias, se tienen que remojar al menos unas 12 horas antes. ¿Por qué? Porque quitamos como todos los hidratos de carbono o los azúcares que son complejos para que los podamos digerir. Y eso ayuda a que no estemos distendidos y a no causar gases. Entonces es una parte muy importante porque los digerimos mucho mejor. Exacto. Ahorita lo que vamos a empezar es a hacer la salsa. ¿Sí me puedes ayudar a...? No, mejor tú, Gerardo. Sí, ¿qué quieres que haga? A picar para que pongamos los... ¿Los dos jitomates o nada más uno? Nada más uno para hacer la salsa. Perfecto. Eso. Entonces, bueno, hay algo bien importante de este. Por ejemplo, los lunes normalmente a nivel mundial son lunes sin carne. No sé si ya los habían escuchado. Esto se hace para disminuir el consumo de carne tan alto que tenemos a nivel mundial y, bueno, en México también. Claro. Ahora, entonces, se me ocurrió hacer esta idea, esta propuesta de un picadillo usando lentejas y no carne. Qué buena idea. Ahora, las lentejas nos aportan un alto contenido en proteína y más si las mezclamos, por ejemplo, con cereal, que este es nuestro cereal, que son las tostadas. Entonces, siempre que mezclemos una leguminosa con un cereal, obtenemos una proteína de alto valor biológico. Perfecto. O sea, que estamos hablando de un alimento que si ustedes hacen esas tostaditas con esta preparación entre la lenteja, la verdura, pues estamos hablando de un alimento completo. Exacto, el hecho de, por ejemplo, no consumir carne el día de hoy, pues si hacemos el lunes sin carne, ¿lo hacemos el agua para acá? Sí, el agua. Ah, sí, porque la van a ocupar ahorita en la lenteja. No quiere decir que vayamos a dejar de consumir nuestra proteína. Entonces, agregamos agua. Si quieres un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Yo creo que todo. ¿Todo? Un poquito de sal. Un poquito también de pimienta. Oye, aparte es súper práctico todo, ¿no? Sí, súper práctico. Este, en lo que te quedas... Son cosas que tenemos en la casa. Sí, es súper fácil. Entonces, voy a ir incorporando mientras está la salsa. Sí. Las lentejas. Bueno, voy a antes, voy a poner un poquitito de aceite nada más, súper poquito. Perfecto. Ya tenemos nuestro sartén caliente. Entonces, voy a agregar nuestras lentejas. Y como les digo, este va a ser como nuestro sustituto de carne. Perfecto. Mientras, voy a licuar. Sí. ¿Se echa el ajo? Sí, ajo. Para el sabor, también hay que buscar el sabor. Exacto, sí, tenemos que buscar el sabor. Perfecto, voy a licuar. ¡Listo! Listo, ya está nuestra salsa y ahora voy a incorporar los otros vegetales. Oye, que nuestra salsa fue jitomate, cebolla y pusimos un poco de ajo también. Sí, lo que normalmente todas las salsas utilizan, que es básico, cebolla, ajo, sal, un poquito de agua. Perfecto. Entonces, ya incorporamos todos los vegetales. Voy a agregar unas hojitas de albahaca para que dé muchísimo más sabor. ¡Qué rico! Un poquito de sal, nada más una pizquita, porque bueno, ya tiene sal también nuestra salsa. Y ya dejamos que un poquito se incorporen nuestros ingredientes. Esto ya, ¿verdad? Eso ya, muchas gracias. Y si quieres ya incorporamos también nuestra salsa. Perfecto. Ahí está. Y ahorita vamos a dejar que dé el primer hervó. Mira nada más, ya está casi listo. ¿No hay una tapita por ahí? Una tapa. ¿Tendríamos alguna tapa? No sé, yo creo que es muy posible que sí tengamos. Entonces, bueno, la idea es la verdad es que es muy fácil. Utilizamos las lentejas en lugar de una carne molida, por ejemplo. Y aparte, bueno, si lo vemos, la apariencia es muy parecida a la de la carne. Claro. Entonces, bueno, no está nada complicado de hacer. ¿Y esto puede ser desayuno o cena? Puede ser una comida o una cena. También, bueno, puede ser un desayuno, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no es un alimento pesado. Claro. No es difícil de digerir. Oye, por ejemplo, para las personas que van al gimnasio, que vamos al gimnasio, que hacemos cualquier tipo de ejercicio de alto impacto a lo mejor, ¿esto cómo podría complementar? Esto, bueno, puede ser antes de que vayas, por ejemplo, a hacer tu ejercicio, puedes comer una porción con una tostada y ya tienes la energía necesaria para hacer ejercicio. ¿Con una porción o una tostada nada más? Sí, una o dos. Ah, sí. Sí, dependiendo también, bueno, el recreo para ti pueden ser dos o tres. ¿Nas tres? ¿Nas tres? ¿Nas tres? Sí, no pasa nada. O sea, siempre y cuando lo comas antes de hacer ejercicio, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo antes? Como por una hora más o menos. Bueno, si te vas a comer tres, una hora para que dejes de hacer digestión. Sí, claro, claro. Sí, pero no. ¿Y si voy a nadar? No, si vas a nadar, no. Oye, es importantísimo, entonces, que busquemos esta opción, ¿no? De hacer, pues, diferentes platillos que nos aporten todo lo que necesitamos todos los días. Por ejemplo, tú con las personas que se acercan a ti a asesoría, ¿tú cómo les das el plan nutricional? ¿Qué es? Si, por ejemplo, Silvina o yo nos acercamos a ti, ¿cuál sería la dinámica? Primero que nada, preguntamos al paciente qué es lo que está buscando. ¿Qué es lo que quiere? Ya sea pérdida de peso, si quiere mejorar hábitos, principalmente es eso, ¿no? La primera pregunta. Y a partir de eso es cuando empezamos a armar un plan de alimentación. Claro. O sea, sobre el picadillo, por ejemplo, ¿por qué reemplazar la carne? Bueno, primero que nada, como les comentaba, proponemos un lunes sin carne para reducir el consumo de carne y en general la contaminación, ¿no? Que esto es, perdón, que esto comentabas que es este día internacional de sin carne. No, todos los lunes a nivel mundial es en los lunes sin carne, así se llama. Sin carne, ajá. Y, bueno, lo proponía así como, bueno, la apariencia tiende a ser por la lenteja como una carne molida y, bueno, como les digo, reducimos el consumo de colesterol, ácidos grasos saturados y, pues, un día descansar de carne, pues, no hace daño. Claro, claro. Y aparte que venimos de un fin de semana, donde más se antoja, donde más nos reunimos y la carne asada, entonces, es tan increíble esta parte. De que un lunes sin carne me parece perfecto. Ajá, entonces, la verdad que la idea está increíble, es muy sencilla de hacer y, como les decía, obviamente lleva un proceso hacer las lentejas, 12 horas de estar en remojo y, posteriormente, hay que cocinarlas. Pero el hecho de que estén en remojo ayuda a que la cocción también sea muchísimo más rápida. Eso es que, porque dices que aparte... Quita algunos hidratos de carbono, azúcares de... Porque distiende, ¿no? Ajá. Porque de repente, por eso luego dicen que los frijoles no los comas porque luego andas congas. Porque me causan gases, pero la idea es que siempre... El secreto es remojarlo. Exacto, se remoje. Te mando saludos, Victoria Lascano. Gracias por compartir sus deliciosas y nutritivas recetas, licenciada Zaira Sánchez. Y también, Bugnum Kevin, gracias Zaira Sánchez por esta deliciosa receta. ¡Sagrados! Muy bien, es que qué padre, de verdad, enterarnos de este tipo de recetas. Como lo decíamos, quitamos un poco la carne y agregamos la lenteja que, pues... Y son opciones, ¿no? Son opciones porque, bueno, igual también puedes hacerlo con carne, por supuesto. Claro, que es lo tradicional o lo típico en nuestra cocina mexicana, utilizarlo con carne molida. Pero qué mejor que ahorita lo utilicemos solamente con las lentejas, tomate, todas las verduras, la papa, que es un carbohidrato que también estamos utilizando. Oye, ¿por qué no sumarnos a esta idea, no? O sea, es un día. Es un día. Un día, claro. Fíjate que la integración de todos los ingredientes estuvo rapidísima, ¿no? Pero el secreto, por ejemplo, es que la noche anterior a lo mejor pones las lentejas ahí a remojar. Ajá. ¿Las verduras, cómo las preparas? Las verduras solamente son... ¿Hervidas? ¿Hervidas? O al vapor. ¿Picadas? Entonces... Las picas y las pones a hervir un poquito. La idea es que sean también al vapor, porque como ven ahorita, ya sufre otro proceso de cocción. Exacto. Entonces, yo... Eso no va a dejarlas tan cocinas. No, que sea como al vapor, un poquito, nada más. Y ya ahorita, como está dando el primer hervor, pues ya se tiende a continuar con la cocción. Que todos los ingredientes, pues los pueden comprar, conseguir en el mercado municipal, no más de la selva. Claro. Y también los insumos. Como esto. Exacto. ¿En dónde lo podemos encontrar? Milmax. Por ahí pueden encontrar todos estos utensilios, que muchas gracias por unirse a nosotros a este proyecto, que sin duda, pues, cada día aprendemos algo en vida saludable. Claro. Y eso es lo más importante. Te tardarás, ¿qué? Como una hora en hacer esto, o menos, ¿no? Lo que esté... O sea, tiene que estar súper... Sumando como el tiempo... Desde la preparación de hacer... Yo creo que sí, sí. Como una hora, ¿no? Más o menos, pero en general, pues, esto lo puedes utilizar, por ejemplo, las amas de casa que nos venden en casa, para una comida para sus hijos. Acompañado de una porción de arroz, puede ser. Claro. Y con la coca de un litro... No. Eso para nada. Eso no, chicos. No decirlo. Oye, hablando precisamente de esta opción, que dices que la estamos haciendo con lentejas, pero que también bien podría ser con carne, pero hoy lunes nos sumamos a esta propuesta de los lunes sin carne, ¿qué tanto se recomienda la ingesta de carne en la semana? Normalmente, lo que recomiendan nuestras guías de nutrición es que sea tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana máximo? Sí. Y carne roja, por supuesto. Carne roja. Y blanca, si podemos comer carne blanca. Sí, sí, claro. El pollo y el pescado no hay ningún problema. Ah, creo que voy bien. Lo que voy bien. ¿Qué pasa si ingerimos mucha carne roja? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues nuestros niveles de colesterol aumentan, tanto colesterol, triglicéridos, y si ya tenemos un poco de sobrepeso, al contrario, vamos a tener problemas en el corazón. Va a ser negativo. Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que muchas de las personas que nos ven en casa ya han padecido de este tipo de casos. Exacto. Porque su alimentación de carne es muy alta. Vamos a recordar los ingredientes. Están apareciendo en la pantalla. Tenemos una taza de lenteja cocida, una papa cocida en cuadritos, una zanahoria cocida picada, un cuarto de cebolla picada. También para la salsa vamos a necesitar dos jitomates, un cuarto de cebolla, medio ajo, sal y pimienta al gusto, albahaca, orégano, y bueno, para los ingredientes también me faltó poner la media taza de hotes cocidos. Y por supuesto que las dos tostadas, que se recomienda que sean horneadas, algo así nos comentabas. Pues normalmente se recomienda que sean horneadas. Pero sí, yo lo que digo es, por ejemplo, si normalmente tu consumo habitual no es grasoso, puedes utilizar una tostada común y corriente. Claro. Y no pasa nada. Porque bueno, ahorita estamos ya consumiendo este alimento que es súper saludable y puede ser una tostada normal, convencional. Entonces, bueno, ya voy a ir preparando. Ahorita tendremos que esperar un poquito más para que se consuma un poquito más. Exacto. Pero ya está. Pero por el tiempo lo vamos a preparar. Ya lo puedes consumir, claro. Sí, claro. Aparte, o sea, no es carne, no es así como, ay, tiene que estar bien cocido, no me vaya a enfermar o algo así. Yo creo que voy a utilizar alguna cucharita. Claro. Oigan, si ustedes que nos están sintonizando ya sea por televisión o por las redes sociales en el Facebook, Facebook, pues los invitamos a que también manden inquietudes. Si quieren ustedes que preparemos alguna receta, pues le dejamos la tarea a nuestros nutriólogas que vienen aquí al programa. O si por ahí una nutrióloga, nutriólogo nos están viendo y quieren venir, contacten a Vida Saludable y con mucho gusto por aquí los esperamos. Y pues el consejo de cuidarnos, de comer bien, te decías tú hace un momento, ¿cuánta gente no consume refresco? Entonces hay que dejarlo un poquito. La costumbre. O más que nada, algunas personas. Que su cuerpo se lo va a agradecer. Exacto. O no saben, ¿no? Tal vez no tienen el conocimiento de la manera adecuada de alimentarse. Porque es la mayoría de los casos que normalmente pasan, que no saben cómo alimentarse y bueno, creen que la mejor manera es la de alimentarse de salud. Por eso entonces hay que acercarse a los expertos. Danos tus datos de contacto, por favor, Zaira. Me pueden contactar en mi Instagram, que estoy como arroba saizans. Y ahí cualquier duda que tengan o asesoría que necesiten, pues con mucho gusto los puedo atender. Entonces, fíjate que en este caso la albahaca fue cortesía de punto de origen. Que están ahí enfrente del Mercado Lomas de la Selva. En Plaza Polo, ahí están. Y bueno, infinidad de productos. Y también las tostadas, fíjate. Ah, mira. Oye, Zaira, por cierto, ahorita que invitamos a las personas a que nos manden sus sugerencias, no hemos dado nunca el teléfono de producción, de la Oficina de Producción de Vida Saludable. 2436-200. 2436-200. Y la extensión es la 158. Así es que para que se comuniquen. Y ahí directamente les va a contestar Angie y Silvia, que son las productoras del programa. Ahí está, para que nos contacten. Zaira, pues muchísimas gracias por venir a nuestra cocina. Y sobre todo, pues miren nada más. Ahí están nuestras tostadas de picadillo, de lenteja, que bueno, se ven deliciosas. Vámonos hombres, en el corte. Gracias.